Una vez hace tiempo Muy muy lejos, muy lejos Ya son mis compañeros, nos vamos a ir muchachos Y bueno, vamos a ver como nos va Yo quiero mostrarles algo que hicimos, un trencito Estamos por, más o menos se llama Sachacoco Vamos a parar a llenar el terrestre de agua Porque ya estamos con la gente, es algo hermoso Si, si hay alguien que nos atienda acá Sí, estoy bien perrito Tenemos que voltear la cámara porque estamos con frontal No sé, por ahí se ve un perrito ¡Buenas! ¿Está abierta? Sí, sí está abierta Nos aventuramos a algo ilegal Eh, a ver Pero no se ve absolutamente nadie Al parecer no hay nadie y pues Igual vamos a tomar algo de agua Si hay alguien por acá, porque se ve bastante grande esto No, pues ya que, pues me parece que está solo Pero igual si llega el dueño, pues decimos que Que solamente armamos como para un vasito de agua Igual está bien Sí Ven, llenen el terrestre de agua Mientras que vamos a... Cerrada Eso no es cierto No No Eso es como un baño, ¿no? Pero le han metido un poco de cosas No, 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 no Es viejo Es vieja por las... Por partes, ¿no? Porque ya al fondo si se alcanza a mirar que es pues más moderna Lo que nos hemos encontrado Algo así como... Una cabañita pequeñita Toda deteriorada Una cocina pero sin comida Este... Mira, este sí... Estoy viejo, eh Hay una comida pero se ve que es de hace años Uh, ni el del pulga, eh O bueno, es como un... Yo no sé qué será Ni el del pulga, ¿qué es? ¿Qué es esta casa? ¿El qué? El Guaymaro El Guaymaro Eso es lo que les decía que es algo... Guaymaro Viejo ¡Ay, qué susto! ¡Jajaja! Pensaba que iba a haber algo ahí Intentamos mirar que hay adentro Adentro Afuera Hay como un tinsilio Era... No sé si se alcanza a ver pero pues... Igual lo enfoco Y seguimos Esta es la casa No, no... O sea, no hay nadie ahorita Pero... Apenas llegue el dueño Obviamente vamos a... A pedirle el permiso de estar un rato aquí Está bastante interesante esta finca y... Alguien tiene que ver Porque... O sea, llegamos y está solo, ¿no? Pero... Alguien tiene que ver No hubo manera de encontrar a la persona que... Vive aquí, entonces pues... Una cosa... Estoy despelucado Chao Ah, no... Vamos a recolectar leña Porque va a llover Y pues... O sea, no nos vamos a ir tan rápido Porque igual... Vemos que no hay nadie Y va a llover Y va a llover Y va a llover, entonces... Venimos en un ciclo de moto y no... Pues tampoco queríamos mojarla, ¿no? Va a llover durísimo Ahí está el celio Ese es el leñador Hombre, trabajador, culto Pulcro Por favor, por favor Que es Pulcro Estamos bastante lejos del pueblo Por eso es que hemos tomado la difícil decisión De quedarnos acá Un buen rato Porque si bajamos nos mojamos bastante Igual... Si el dueño llega más tarde Pues vamos a explicarle por qué no se me quedaba, ¿no? Hay un... Hay un fogón apropiado para la situación Allá hay un hombre... Torpedo ¡Dainerman! ¡Ay, marido! Usted me rayé el hombro de él Murió Ush Ush Estupideces Toma 2 Toma 3 Deine rompiendas de los huevos Ush, qué guatísimo ¿Ya vio? Esos están aquí unos rayísimos Terribles Rayos Ahora la puerta no la habíamos dejado abierta ¿Ah? La puerta no la habíamos dejado abierta La puerta no la habíamos dejado abierta ¿Hasta aquí? Pues... Estaba abierta y... No sé, está cerrada en ese momento Está cerrada Ve a venir y vamos a ver Está cerrada Y ahora, marica, nos cerraron y... No, vamos a entrar... Cerraron la puerta y eso estaba... Eso estaba abierto a lo que llegamos y... Marica, nos cerraron la puerta, marica ¿Y ahora? ¿Qué estamos? Pero que va abierta, no? Mira que han cerrado con candado Más nos mojamos Mirando esa puerta hacia atrás Pero pues... No podemos saltar con moto y todo, marica No, ¿y cómo? No, pues quedémonos Esperemos a que escapa Y... Ya vemos a ver qué hacemos Llovió y granizo Granitos, granitos Granitos, granitos Eso es hielo de la nevera Granitos, eso es hielo de la nevera ¿Cierto? Sí, granitos ¿Y el perro dónde está? No, no sé No, marica, eso ya está muy raro Voy a ir a echarle una hoja allá atrás A ver ¿Y el perro, marica? No sé qué pasa ¿Hoy es? ¿Martes? Es martes ¡Deiner! ¿Qué? ¿Y eres tu payaso? Es una mejor manita ¡Deiner! ¡Es un puto payaso! Además de que está... ¡Virolo! 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 ¡Deiner! ¡Deiner! ¿Dónde está? ¡Michael! ¿Dónde están ahorita? La fogata, Michael La fogata, la fogata, la fogata también ¿Sí? Y tiene dos... Ahí le pusimos palo, ¿no? Marica, ¿qué pedo? La manita está... ¡Deiner! No, no sé si ya han visto el reculerto Está super... Habíamos puesto todavía... No, aunque puede ser ese malito... ¡Deiner! ¡Deiner! ¡Michael! ¡Uh! ¡Michael, Deiner! No, marica, ya, eso está rarísimo ¡Vamos! ¡Michael! ¡Michael! ¡Me voy a ir acá! No, pues marica, no! No, 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 no. ¿Ahí se abrió? Mira, es como si hubiera algo enterrado ahí. Yo voy a buscar allá arriba, vamos, quédate acá por si aparecen, hay que buscarlos y si lo seguimos juntos lo vamos a hacer igual, intentamos buscarlos y el espacio es bien amplio y vale. ¿Qué mierdas o no fue esa puerta? ¿Será esa puerta? ¿Michael? ¿Deiner? ¿Deiner? ¿Michael? ¿Deiner? ¿Marica están ahí? Parece en serio, es en la bobada, weón. Otra vez apareció el payaso Belis ahí. ¡Deiner! ¡Deiner! ¡Mira a Deiner, weón! ¡Deiner! ¡Deiner! ¡Deiner, marica! ¡Deiner estaba aquí! ¡Deiner! 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 ¡Mierda! ¡Sean! ¡Deiner, michael! ¡Deiner! ¡Muchachos! ¿Dónde están? ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡érerse! ¡Junis! ¡Junis! ¡Ruís! ¡Mis David! ¡Ay, ese huevón! ¡Muchachos, en serio, huevón! Ya está bien, como es una mierda. ¡Ay, qué deberes, paro! ¡No, que no voy! ¡El perro! ¡El perro! ¡No! ¡No, mierda! ¡No, muchachos! ¡No, muchachos! ¡Me quedé solo! ¡No! No! ¡No! 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 ¡Muchachos! Muchachos Las llaves Las llaves Ay, mi mierda, que largo Oye Esto no Esta mini Esta no abre No, no 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 El Señor te cuidará de todo mal, el Señor te cuidará de todo mal, el Señor te cuidará de todo mal. El Señor te cuidará de todo mal, 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 el Señor te cuidará de todo Gracias por ver el video